De forma unánime el Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía fiscal de 2012, a través de la cual muchas personas regularizaron el dinero que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales. La amnistía aprobada por el Gobierno del PP en marzo de 2012 se ha declarado inconstitucional porque utilizó para ello el decreto ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas y califica lo ocurrido de abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. En el recurso que fue presentado por 50 diputados del PSOE, se señala que la medida adoptada por Montoro favorece a los defraudadores al permitirle regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas por presuntos delitos de corrupción como son varios miembros de la familia Puyol, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, así como el que fuera vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato.